En el mundo en donde las mujeres están rompiendo barreras, quiero que me des 5 minutos de tu tiempo para que te des tu cuerpo. Mi nombre es Brenda Karina Gauna Rodríguez, tengo 2 años de edad, vengo de la escuela profesor Martiniano Barrera Torres y a mi me gusta hacer muchas actividades como fútbol, handball, me gustan las artes plásticas, me apasiona mucho la música y soy una niña con muchos sueños y metas por cumplir. ¿Por qué me encantaría ser impulsora de mi municipio? Para ser la voz de aquellos niños y niñas y adolescentes que como yo tienen mucho potencial y que con ayuda del gobierno podremos enatecer aquellas habilidades y así poner en acto a nuestro Nuevo León. Número 1, docentes preparados y entusiasmados. Número 2, docentes para niños con capacidades diferentes. Número 3, apoyo psicológico para quien lo necesite de manera individual y grupal. Número 4, transporte gratuito para quien lo necesite y pueda trasladarse. Número 5, el uso de las redes para que más gente conozca de los nuevos proyectos. Número 6, lugar bonito, ameno y agradable para desarrollarnos y capacitarnos. Número 7, seguridad con cámaras de vigilación a fin de evitar vandalismo y sancionar a quien lo amarite. A mis compañeros los motivo que le echen ganas para salir adelante y así tengan una mejor calidad de vida cuando sean adultos y así tengan mejores oportunidades. Y a ustedes los directivos les pido que me den su voto de fe. Ya me siento preparada para ser impulsora de mi municipio. Tengo la energía y el conocimiento. Gracias. Gracias.